La Catrina, un icónico símbolo de la cultura mexicana, es una figura esquelética vestida elegantemente que personifica la muerte. Su origen se encuentra en las ilustraciones de José Guadalupe Posada y desde entonces la Catrina ha sido adoptada como un emblema de la festividad del Día de Muertos en México. Esta figura nos recuerda que la muerte es parte de la vida y que debemos celebrar y honrar a nuestros seres queridos que han partido. La Catrina, con su elegante vestimenta y su sonriente calavera, representa la belleza y la dualidad de la existencia. Una celebración que nos une a través de la memoria y el amor por nuestros antepasados. Por ello, en conmemoración del Día de Muertos, se prepara sesión fotográfica con la matillista Elsa Mesa, así como fue en Santa Aragón como modelo, las increíbles fotos de Noé Mascareño tras el lente. Sarai Chávez tras la elaboración del artesanal peinado estético de tan hermosa Catrina. Y con las tomas de Arturo Félix y Alfredo Quintero tras el video. El debate, este 29 de octubre, está preparando una edición especial para conmemorar nuestras raíces y tradiciones. No te pierdas los resultados.